Un choque entre dos camionetas y un trailer dejó al menos dos personas lesionadas en la carretera nacional. El accidente se registró cerca de las 2 de la tarde en el kilómetro 263 a la altura del sector Los Cristales. Paramédicos de Protección Civil Municipal y de la Cruz Roja atendieron a los involucrados, quienes resultaron solo con lesiones menores. Según la investigación, el conductor de una camioneta chocó por alcance contra otra. Ambas brincaron el camellón hacia los carriles contrarios donde impactaron al trailer y una de ellas volcó. Debido al choque, largas filas de vehículos se formaron en la dirección de Monterrey a Santiago.